Claro que sí, bueno, para mi causita, Erick, de Rico en Jambí, Gucci Y ahora, ¿por qué dices? Para Juancho Salvatierra, el ganero solitario Miller, y Emanuel, buena Miller Juancho Salvatierra, el ganero solitario Comprende que siempre ganas tu amor Existe una barrera entre los dos Por más que no queremos, por más que no sabemos Nunca tendremos la maldición del amor Quizás nunca te dejara de mirar Y mi corazón te dejara de amar Deja que no me diga, ya no te da la alba Es porque no me da la felicidad Deja que no me diga, ya no te da la alba Es porque no me da la felicidad Presidente Rocío Para Arete y su pequeña Alis Arete Y la pequeña Alis Juancho Salvatierra, el ganero solitario Miller, y Emanuel La gente de La Capitana Bienvenidos La gente pulenta de La Capitana Mochiva Comprende que siempre ganas tu amor Existe una barrera entre los dos Por más que no queremos, por más que no sabemos Nunca tendremos la maldición del amor Y solo nunca tendremos la cuenta de mirar En mi corazón te dejara de amar Deja que no me diga, ya no tengo la alba Es porque no me diga, ya no tendremos la felicidad Deja que no te diga, ya no tendremos la felicidad Es porque no me diga, ya no tendremos la felicidad ¿Qué será de mí? Si un día me faltarás Mi pobre corazón no resistirá Que bonito éxito ya Compartiendo con ustedes Pecado de amora Bueno, seguimos tomando la cervecita y heladita Para... Claro que sí